Vamos a hacer en este momento un contacto con nuestra compañera Melani Castillo en la Dirección Nacional del Partido Nacional Socialista Unido de Venezuela. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con la JPSV dirigida por el primer vicepresidente Diosdado Cabello. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes desde la reunión de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludamos con mucho afecto a todos y a todas. Recordando ya a finales de este mes de septiembre todo lo que se hizo y se ha venido haciendo. Donde entra como una coyuntura especial el aniversario de la JPSV y la JPSV está aquí con nosotros. Luego de una extraordinaria jornada de encuentro, estuvieron en el estado de La Guaira. Estuvieron reunidos allí, revisando, recibieron la visita y la presencia y ponencia de un buen número de compañeros para revisar todos los antecedentes históricos, pero además cuáles son las tareas, lo que le toca a la JPSV para los próximos días. Además, hoy es el natalicio 224 de Luisa Cáceres de Arismendi, Día Mundial del Farmacéutico también. Seguimos con las movilizaciones, las movilizaciones hicimos 50 marchas esta semana. Repito, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fuerza Revolucionaria, todos los movimientos sociales, y los venezolanos y las venezolanas que ven a la revolución bolivariana como la verdadera opción para salir adelante, la verdadera opción para que nuestro pueblo pueda disfrutar de esa igualdad establecida y practicada, 50 movilizaciones en marchas, entonces se dice rápido. No nos caemos a mentira, no nos caemos a mentira de ninguna naturaleza, la instrucción siempre ha sido, las marchas nuestras son muy locales, muy locales, y cuando uno ve que en un pueblo, porque nos ha tocado verlo, en un pueblo comienza a salir gente de todos lados, gente que, una marcha, y aquí vamos, yo no me quedo en la casa, yo no me quedo en la casa porque al combate me voy, y eso lo hemos visto y lo hemos presenciado y nos llena de mucha alegría, mucha alegría. Pero fíjense, esta semana del 18 al 24 de septiembre, 409 encuentros organizativos, 50 marchas municipales, 246 jornadas de formación, 1.073 reuniones y asambleas de base, 1.073, 653 cafecitos comunitarios, militantes, 257 sancochos, he descubierto aquí gente que cocina como Jorge, ¿verdad? Y a Jorge ahí preparando su sancocho, bueno, Jorge y otro, pero ya Jorge, pues, es una super olla, hermano, ¿ah? 365 despliegues social, mira, eso es el sancocho, es el encuentro, ahí ven, después de las batallas, de la, ¿cómo se llama?, de todas las jornadas, encontrarse, y ahí la gente juega su partido, que dominó, juega su partido de bolas criollas, ahí los más jóvenes también juegan, ¿cómo se llama?, pelotica de goma, ¿ah? Gente que comparte, somos militantes, militantes de la unidad, militantes del amor, militantes de la esperanza, no es un lema cualquiera, que somos alegría, o que somos los de Hugo Chávez Frías, no, nosotros somos así en esencia, somos así en esencia, más allá del lema, pues, más allá del lema. 3.050 actividades realizadas, y fueron movilizadas, un estimado siempre conservador, de 236.654 personas. hasta ahora, acumulados tenemos nosotros, hasta el 24 de septiembre, 7.166 encuentros organizativos, 506 marchas, ya llevamos 506 marchas, estamos más o menos en la mitad del, del recorrido, 1.585 jornadas de formación, 7.320 asambleas de base, 6.794 cafecitos militantes, 1.512 sancochos, 2.687 jornadas, de despliegue social, para un total de 28.867 actividades, y una movilización estimada, de 3.489.735 compañeros y compañeras, venezolanos, compatriotas. Nosotros cuando decimos, que no nos caemos a coa, es porque esa gente existe, esa gente es de verdad, es de verdad, nuestra gente es de verdad. Nosotros hicimos una marcha en Caracas, ¿cuándo fue? El martes pasado, fuimos a Macarao, bonita esa marcha, muy bonita esa marcha en Macarao, mucha alegría, muchísima alegría, que nos caracteriza pues, igual, igual, vea, ahí nos presentó la gente, la comunidad, ¿verdad Carmen? Que presentaron, no, mire que tenemos problemas, una de las voceras, con el tema de la comunicación, ahí se instaló Cantevedo de una vez, se instalaron, a trabajar, y a solucionar, vamos poco a poco, vamos poco a poco nosotros, las movilizaciones seguirán esta semana, con, por supuesto, con un tema adicional, un tema adicional, se ha puesto sobre el tapete, el tema, de un, de un argumento poderosísimo, para los venezolanos, que es, nuestro esequivo, nuestro esequivo, eso históricamente, no tiene ninguna discusión, ninguna discusión, llama la atención, porque cuando se pone esto, para hacer una consulta, al pueblo de Venezuela, llama la atención, los argumentos, de algunos sectores de la derecha, ¿no? De los pseudos intelectuales, por ahí yo vi un comunicado, que hicieron, y firma la, la extrema derecha, de Venezuela, o parte de la extrema derecha, de Venezuela, entre los argumentos, que ellos esgrimen, esta, esta, estos sectores opositores, es que no debería hacerse eso, y que le quitan, a lo que se estableció, en la constitución, a lo que queda en evidencia, es los que no quieren, que se toque ese tema, los que les molesta, que se toque ese tema, el esequivo es nuestro, el sol de Venezuela, nacen al esequivo, eso no tiene discusión, claro, ni siquiera muestran, el acuerdo, de decir que eso, que eso es un, un tema, que mueve a los venezolanos, un tema de patria, un tema de, de amar a esta patria, y que además, hay un conjunto, de acciones, orquestadas, desde las bases de poder, del imperialismo mundial, del imperialismo mundial, para generarle a Venezuela, problemas, para generarle a Venezuela, algún nivel de confrontación, a uno le da tristeza, que un país como, como Guyana, pueda, creer, en la palabra, del imperialismo, creer, que las petroleras, británicas, norteamericanas, van para allá, a hacerle un favor, a su pueblo, esa historia, la vivimos nosotros, esas, empresas, petroleras, van a chuparse, como un vampiro, se chupa la sangre, de un ser humano, si existieran los vampiros, van a chuparse, el petróleo que esté ahí, ¿cuánto le quedará, de eso a, a Guyana, miseria, y desolación, vivirán también, a pesar que es un, un territorio, reducido, vivirán también, sus casas muertas, vivirán, vivirán, el dolor, de ver, cómo se llevan, las transnacionales, sus productos, o los productos, que están allí, y al final, quedará, ese pueblo, con más dolor, ahora, ese problema, de Guyana, en su territorio, en el territorio de Venezuela, no, en el territorio, que históricamente, le pertenece, a nuestra patria, no se toca, y no está en discusión, y no está en discusión, ahora, ese argumento del Ezequiel, hay que hablarlo, porque pareciera que, eso asemella, en algunos sectores, la juventud, eso hay que llevarlo, a las escuelas, porque, hemos visto, incansables, incansables, o sea, incontables oportunidades, hemos visto nosotros, un mapa de Venezuela, sin el Ezequiel, o no lo hemos visto, que se utilizan, en libros de texto, estaban usando, uno en un colegio, me pasaron hoy, la novedad, ¿verdad Hernán? en un colegio, uno sin, sin el Ezequiel, colegio, ¿cómo se llama? de estos llamados, privados, ¿no? privados, ¿no vale? todos, debemos salir a defender, nuestro territorio, el principio pues, de nuestra, de la legalidad, de la legalidad, entonces, en estas actividades, de las marchas, en estas actividades, del partido, se incorpora, apoya totalmente, todas las iniciativas, que sirvan, para fortalecer, la posición nuestra, sobre ese tema, reiteramos, que el Ezequiel, es nuestro, reiteramos, sí, hay escudos, de partidos políticos, que tienen, el, ¿cómo se llama? el MAPAS, y el Ezequiel, reiteramos, nuestra posición histórica, reiteramos, cuáles son, los mecanismos, que deben, eh, prevalecer, el presidente, Nicolás Maduro, como siempre lo ha hecho, invita al diálogo, directo, como siempre lo ha hecho, el presidente Nicolás Maduro, condenamos, a todos aquellos, que a priori, hemos visto, de la OEA, de algunos sectores, que ya de una vez, fijan posición, diciendo, que le exigen, a Venezuela, el respeto, Venezuela no está violando nada, absolutamente nada, Venezuela está, defendiéndose, con lo poco que tiene, pero nuestro territorio, es nuestro territorio, eso no está en discusión, ni lo vamos a poner, en ninguna mesa, en ninguna mesa, y el imperialismo, nosotros sabemos, que va a operar, cuál es la verdadera, intención, final de eso, cuál es, instalación, de bases militares, estadounidenses, y de imperialismo, ahí, al lado de Venezuela, bajo la excusa, cuál, que hay que proteger, sus inversiones, esa es la excusa, no hay otra excusa, para presionar, a Venezuela, por eso, estar, cada vez más unidos, en estos temas, es fundamental, y aquellos, que no le dan importancia, a este tema, porque, tienen vínculos, históricos, con aquellos, que llegaron, en algún momento, hasta ofrecer, ese territorio, con tal de ser liberada, Venezuela, de quienes lo gobernaban, en ese momento, las mismas familias, hace poco, aquella señora, que tenía, el presidente, de Narnia, Guaidó, la señora Newman, es que se llama, que era embajadora, en el reino, unido, de él, de Narnia, en unas declaraciones, decía, que no tocaran, al tema, de, de Guyana, porque ese era, el favor a cambio, de que Guyana, apoyara, perdón, de que, de que el Reino Unido, apoyara a, 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 a Guaidó, entregando, al territorio, a cambio de un apoyo, y así, querían entregar, también, parte de la Guajira, y querían, si nos damos cuenta, al final, íbamos a quedar nosotros, con Huarico, y de casualidad, porque está en el centro del país, iban a entregar al país, a pedacitos, porque no les importa, la patria, que los vieron a hacer, entonces, el Partido Socialista Unido, de Venezuela, se declara, en alerta, total, y en movilización, para defender, nuestro territorio, para decirle, a Venezuela, a Venezuela, los que no lo creen, y al mundo, que el sol, de Venezuela, nace en el Ezequiel, nace en el Ezequiel. destacar, destacar, la gira del presidente, por China, luego estuvo, en el grupo, los 77, más China, en Cuba, extraordinaria jornada, extraordinaria jornada, donde, la diplomacia, de paz, de nuestro país, quedó, una vez más, puesta, sobre el tapete, además, a felicitar, a los órganos, de seguridad, del Estado, por, la operación, liberación, cacique, huayca y puro, que se realizó, en, en el antiguo penal, de Tocorón, donde fuerzas, de seguridad, lograron entrar, a ese recinto, que durante, algún tiempo, fue utilizado, por bandas criminales, con proyecciones, no solo nacionales, sino internacionales, para, generar, angustia, eso sobra, en la población, de allí, y de otros sectores, además, se hizo, la asamblea general, de la ONU, si me pregunta, es una gran, perder de tiempo, es mi opinión, particular, una gran, perder de tiempo, eso no, resuelve nada, no toma, decisiones, no respetan, las decisiones, ni siquiera, las propias, Naciones Unidas, lo que es, que son escenarios, tampoco, lo vamos a dejar, solo, eh, pero, a estas alturas, como dijo, comandante Chávez, si la ONU, no cambia, su razón de ser, o no vuelve, a su razón de ser, inicial, a sus orígenes, reales, no es que, en algún momento, estuvo ahí, no, no, hablo de su carta, fundacional, que es otra cosa, eso no tiene sentido, la ONU en este momento, es un instrumento, de los Estados Unidos, y de sus aliados, para presionar, a quien a ellos le parece, contra Venezuela, la viven usando, a través de sus órganos, auxiliares, constantemente, no, ya terminó, va a haber una marcha, desde la avenida Libertador, hasta la, desde la Cante B, hasta, hasta Carmelita, los trabajadores, y trabajadoras, de todos, los sectores, por el inicio, de las clases, pues en paz, en tranquilidad, y el derecho, que tiene nuestro niño, a recibir su educación, aplausos, 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 invitamos aquí, a través del partido, a la transmisión, del programa del presidente, con Maduro Mas, el día, el lunes pasado, también se hizo, el presidente, recibió al presidente, de Bolivia, se firmaron acuerdos, con Trinidad y Tobago, ve, vecino, Trinidad y Tobago, y hablamos, y todo está claro, y se hacen, negocios, con Trinidad y Tobago, intercambios, sin ningún tipo de problema, se hizo la reunión, del Consejo Nacional, de Economía, también, se efectuó, se fue arriba, en el, en el Guaraira, Repano, en el deporte, Ronald Acuño, Junior, nada, guara, ¿te le gusta el béisbol? ¿De qué equipo, Ronald Acuño, aquí en Venezuela, la que? Ah, 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 caraca, Magallanes, quién da más, Ronald Acuña, aquí es de los tiburones de la Guaira, señores, no aplaudan, no aplaudan, por favor, no aplaudan, se van a caer las gradas, se van a caer las gradas, Ronald Acuña, ha logrado hazañas, este año, en la Grandes Ligas, alguien me decía en estos días, ni él mismo lo va a volver a alcanzar, lo que ha hecho ese muchacho, ni él mismo, por la trascendencia histórica, logró ahorita, 40 honrones, y más de 40, más de 40 honrones, y más de 40, va a ser robado, la gente puede preguntar, ¿cuántas veces ha ocurrido eso, en toda la historia de la Grandes Ligas? Cinco veces, cinco veces, pero él se fue, no, 40, 50 no tiene nadie tampoco, él abrió su propio club, de 40, 50, su propio club, de 40, 60, 40 honrones, 60 bases robadas, y está a punto de abrir, su propio club, de 40 bases robadas, 70, 70, 40 honrones, y 70 bases robadas, súmale que en Pujo, 100 carreras, que batea 330, que tiene 140 anotadas, 140 anotadas, más de 200 y, de los tiburones, no vale, por eso nosotros, nosotros tenemos que, ya basta, ¿ves? nosotros, mira, todos los venezolanos, que triunfan en el extranjero, en cualquier actividad, nosotros los aplaudimos, lo que ha hecho Miguel Cabrera, para que hacer cola, vale, con lo que ha hecho Miguel Cabrera, para hacer cola, viendo, lo que ese señor, ha hecho, en el béisbol de Grandes Ligas, a mí me ha hecho, mucha satisfacción, porque ellos, como se las dan, de los buenos, entonces, les llega un ronón de la cuña, y les echa, les hago a la fiesta, rapidito, les hago a la fiesta, de donde la sabana, de la sabana, pueblito de aquí, los juegos para americanos, los abanderados, son, que hay domar vallenilla, de pesa, y yo se limbrea, en atletismo, en atletismo, eso es del 20 de octubre, al 5 de noviembre, en Chile, Venezuela ya, lleva 300 clasificados, en 42 disciplinas, deporte, ojalá, no se pongan en Chile, verá, que nos vayan a negar, el arribo de los, de los atletas, o no nos digan, que tienen que ir primero, para Sudáfrica, y de Sudáfrica, van a Australia, y de Australia, pueden tocar en Japón, y Japón, después es que llegan a, a Chile, ojalá, que nos digan eso, ojalá, que nos digan eso, que quien gobierna Chile, ojalá, que quien gobierna Chile, se comporte como un presidente, ojalá, tengo mis dudas, tengo mis dudas, tengo mis dudas, bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco. Iniciamos el ciclo de preguntas, con Melanie Castillo, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, a todos los presentes, la primera pregunta, ya usted hacía referencia, se convoca, al soberano de nuevo, para que decida, en este caso, sobre la defensa, del territorio de ese equipo, cuál es el impacto, que generará, el referendo consultivo, teniendo en cuenta, que se hace ver, que es una lucha, solo del chavismo, pero, cómo podría entonces, generarse esa conciencia, para sumar, voluntades, y así, bueno, incluir, y profundizar, la defensa, de la lucha, del territorio nuestro. La segunda pregunta, tiene que ver, con respecto, al CNE, reconoce, ¿a quién? Al CNE, reconoce, las oposiciones, la fortaleza democrática, del ente, esto, teniendo en cuenta, al apoyo, que se podría brindar, y, de no aceptarlo, cuál es el mensaje, que se dará a futuro, teniendo en cuenta, que es el ente comercial, el que organiza, las elecciones, y hará lo propio, en las elecciones presidenciales, y con respecto, a la tercera pregunta, sectores mediáticos, y voceros políticos, han intentado reivindicar, a los criminales, de Tocorón, esto, para desacreditar, la operación, de la liberación, entonces, cuál podría, cómo se podría evaluar, la defensa, a ellos, o la defensa, a la, o, a la, este, ya, a la delincuencia organizada, disculpe, y cuál es su posición, acerca, del desmantelamiento, del tren de agua, cómo, cómo puede impactar, esto, en el país, cuál ha sido, el impacto positivo, o negativo, gracias, gracias, gracias a ti, Miren, mira, yo, yo, de verdad, no sólo creo, no sólo creo, además, también, guardo toda mi esperanza, que el tema del desequivo, no sea sólo un problema, del chavismo, el problema desequivo, es de todos los venezolanos, no es sólo, de los que, se ponen, una camisa roja, o, pues, dicen, este, no sólo, ser chavistas, ser revolucionarios, yo creo que el tema del desequivo, es un problema nacional, nada, 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 ninguna, 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 o ninguna, iniciativa, que tenga como fin, el fortalecimiento, la posición, de Venezuela, sobre ese tema, nada, ni nadie, nada, nadie, perdón dicho, puede, sentir, que eso estorba, no vale, todo lo que sea, para fortalecer, hagámoslo, cuál ha sido, la posición histórica, nuestra, dónde ha habido, los, qué quieren, una guerra, nosotros lo que queremos evitar, es eso, el presidente Nicolás Maduro, acaba de llamar al diálogo, llamó al presidente, que deje la manipulación, que deje la manipulación, ellos están, otorgando, o intentando, otorgar concesiones, en territorio, que está, pero lejísimos, lejísimos, perdón, de pertenecerle, a ellos, en territorio, en, en, costa afuera, que llaman, verdad, que no están, debidamente, delimitados, hasta tanto, no se delimite, el territorio, la tierra, pues, en reclamación, en discusión, ellos se adelantan, pero además, se meten, o intentan dar, en territorio, que históricamente, territorio, que ya está delimitado, como parte nuestra, es un abuso, y detrás de esto, se, se encuentra, ¿quién? los poderes del imperialismo, mundial, ellos se sienten, me imagino, ingleses, ingleses, nosotros no, nosotros somos caribeños, de aquí, ven, ellos sienten, sienten, que tienen una reina, o un rey, tienen ahora, perdón, nosotros no tenemos reina, ni reina, nosotros tenemos un pueblo, que ama esta patria, ojalá, que estos sectores, que hoy salen por ahí, a hablar tonterías, sobre el tema, del desequivo, reflexionen, reflexionen, eso no debería estar en discusión, con nadie, la posición nuestra, la posición de cualquier venezolano, o venezolana, a menos que, haya comprometido su palabra, hay mucha gente, que con tal de sobrevivir, en la política, son capaces, de comprometer su palabra, para la entrega, de parte del territorio venezolano, un ejemplo de eso, es Narnia, pues, y como es entregado, sigo, como es entregado, menos vale, la embajada de Venezuela, Jorge, la embajada de Venezuela, de Estados Unidos, no es territorio venezolano, claro, y ellos se la entregaron, ¿qué pasaría en Venezuela, si nosotros nos metemos, en la embajada, de Estados Unidos? ¿qué diría Estados Unidos? Nosotros somos respetuosos, del derecho internacional, no asaltamos embajadas, ponemos escaleras, para saltar la embajada, no nos metemos en embajada, porque es territorio, de ese país, ellos no les he importado, sigo, oro, cuentas bancarias, nada, nada, entonces, ojalá, esto sirva, para que, aquellos que, que aún no entienden, que el tema del desequivo, es un problema, de todos los venezolanos, y las venezolanas, lo entiendan, de todas maneras, los patriotas, van a salir a defender el desequivo, así no vayan, los que no crean en eso, los que crean que, como dijo una vez el, fue que dijo, Pérez, dijo un día, que el nacionalismo, estaba de modé, había pasado de moda, no vale, nosotros amamos nuestra patria, amamos nuestra patria, con respecto a los CNE, CNE, han reunido ahorita, estaban reunidos, hoy es que 25, al 22, quedan menos de 30 días, para una fecha, que ellos pusieron ahí, es imposible que ellos hagan, es la verdad, que ellos puedan hacer, una primaria, como la han anunciado, sin el apoyo del CNE, eso es imposible, es una, ¿cómo se llama?, una, para esos sectores opositores, es una oportunidad, de, enviarle a su propia militancia, un buen mensaje, pero bueno, ahí está el fanatismo de lado, ¿no?, de los que dicen, aquí hay una señora, que se llama Corina Lloris, en el 2014, Corina Lloris, es parte de los, ¿cómo se llama?, de la, de comisión de primaria, al leer que empezaron a hablar, esto es el 2014, al leer que empezaron a hablar, de elecciones con un CNE, como el actual, con el desastre que vivimos, con la ausencia de justicia, me da asco, ese es una de las comisiones de primaria, no le importa, sino esa posición, que yo tenía ahí, ¿no?, aquí está otro, en el 2016, en este CNE, es este CNE, un organismo facultado, para interpretar, los artículos de la constitución, la señora Coris, Johnny Villasana, entonces señora, vaya, ahí hablan de democracia, que participativa, e inclusiva, y el reglamento, del flagrante CNE, que, gente que históricamente, ha odiado, esas instituciones, porque ellos pretenden, tener esas instituciones, a la orden de ellos, ganar elecciones, sin votos, ganar elecciones, sin votos, ojalá, que esa reunión de hoy, pueda servir, para que, se ayuden, entre ellos, ahora, lo que si queda claro, es que, si ellos estuvieran listos, preparados, para el 22, para que van a acudir, al CNE, para que van a acudirse, tan listos, bien, todo cuadrado, algún apoyo, requieren, o encuentran allí, un especial, y para eso, están las instituciones, nosotros, cuando vamos a hacer, alguna elección, le pedimos apoyo, al CNE, vamos al CNE, no nos da miedo eso, lo triste, que es ese mismo CNE, que va a hacer, las elecciones presidenciales, hay unos que dicen, no, yo me voy a incriber, juro, porque mi papi, mi mami, me dijo eso, que me inscribiera, que me iba a inscribir, el mismo CNE, que va a hacer las elecciones, y no va a ser, papi, mami, quien va a decidir, quien va a ser presidente, el presidente, lo va a decidir, el pueblo, de Venezuela, y lo que hemos dicho, mientras ellos, tienen no sé cuántos candidatos, la revolución, el chavismo, tiene uno solo, no tenemos más, uno solo, y así vamos a ir unidos, siempre, a cualquier batalla, que tengamos que dar, ya ellos verán, que hacen, ya ellos verán, que hacen, con los criminales, de Tocorón, es que es una estructura, es una estructura, que tiene funcionarios, y nadie vaya a creer, que solo es un policía, o un vigilante, ¿cómo se llama? un custodio, no, 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 hay de todo, pago, amigos, el gobierno, tomó la decisión, en buena hora, una operación, militar, policial, limpia, absolutamente, limpia, no hubo la masacre, que ellos querían, que hubiese, y el Estado, desaloja, ese centro penitenciario, y ya, el Estado anunciará, exactamente, qué es lo que vamos a hacer allí, me explico, hay unas instalaciones, se va a recuperar, ahora con reglas muy claras de juego, todo el que esté allí, cumpliendo, y eso es parte de toda esta revolución judicial, que el presidente Nicolás Maduro, se atrevió a anunciar hace dos años, ¿verdad? Hace dos años, que algunos no han creído, ahí vamos, poco a poco, y tiene que ver, porque, bueno, tú no podías llevar a un, a un, a un, en lo elemental, a un detenido, a un, ¿cómo se ve? a una audiencia, tú no la podías llevar, si los planes no lo autorizaban, los de esa cárcel, y entonces, cuando tú veías, que autorizaban, entonces no había transporte, y cuando había transporte, y autorizaban, no había, ¿cómo se llama? Audiencia, no había, despacho, ese día, todo, es un solo, es un solo paquete, ahora, ahí han salido periodistas, ahí han salido, o comunicadores, salido políticos, que preferían que eso se quedara así, ¿ves? y ahora, resulta que mucha gente, sabía donde, donde estaban los delincuentes, desde hace tiempo, no, que a mí me dijeron, que estaba en tal lado, no, que no sé qué cosa, y tú sabías eso, y dónde lo dijiste, ¿cómo es que sabes, todas esas cosas? es una estructura, y a muchos, les está doliendo, porque bueno, se quedan sin ingreso, todo eso se paga, es como allá en Apure, ¿verdad? Piñate, gobernador, una estructura, que operaba alrededor de los paracos, poca gente desempleada, está la paraquita, que es desempleada, porque no tiene quien le pague, poca gente, que queda cesante, porque desaparece, la estructura criminal, por eso la defiendo, por eso la defiendo, desde el partido, hemos tocado ese tema, y el partido acompaña, todas las decisiones, del gobierno nacional, además, mira, con una claridad absoluta, de respeto a los derechos humanos, y de la preservación, de la paz, que todos los venezolanos, y las venezolanas, se merecen, o nos merecemos, gracias, gracias. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes, a la dirección, y a la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la república, en su reunión, con el Consejo Nacional de Economía, firmó, la ley, de fomento, de exportaciones no petroleras, que entregó a los diputados, de la asamblea nacional, dijo el presidente, se busca una revolución institucional, para facilitar los mecanismos, para estas exportaciones, allí, se va a favorecer, al sector público, y también, al sector privado, su opinión, sobre esta ley, que viene a favorecer, a todos los sectores, pero allí inserta, al sector privado, que también, se le va a permitir, y se le va a dar seguridad, para entrar a este mercado chino, que son más de, mil cuatrocientos millones, de personas, ¿no? En otra pregunta, esto tiene que ver, en Estados Unidos, el viernes pasado, acusaron, al presidente, del Comité de Relaciones Exteriores, de la Cámara Alta, el señor, Bot Menéndez, de haber recibido, sobornos, por valor, de cientos de miles, de dólares, incluidos efectivos, lingotes de oro, carros de lujo, pagos de hipotecas, de vivienda, entre otras cosas, que allí le, esto fue muy poco reseñado, por la prensa, este personaje, ha sido uno de los impulsores, principalmente, de las sanciones, contra nuestro país, contra Cuba, y contra Nicaragua, ¿cuál es su opinión al respecto? Gracias, Hugo. Mira, en Venezuela, todo ha cambiado, el relacionamiento de Venezuela, con el mundo, por las, ¿cómo se llama?, por las sanciones, por el bloqueo, por la persecución, cuando se habla de una ley, de fomento de exportaciones, no petroleras, tiene que ver con el momento actual, aquí se aprobó una ley marco, una ley que abrió las puertas, para muchas cosas, es la ley antibloqueo, la ley antibloqueo, debe actualizar, o algunas leyes, tienen que actualizarse, porque yo escuché a algunos diciendo, no, esa ley existe, no, existe bajo unas condiciones, estamos hablando de otras condiciones, que está viviendo el país, quien participe del sector privado, la constitución lo permite, nunca, nunca se ha negado del sector privado, nunca, nunca, reglas de juego, ayudan, reglas de juego, ayudan, a que el sector privado, pueda intervenir, nosotros quisiéramos, que el sector privado, privado, trabajara por este país, que no fuese uno Lorenzo Mendoza, ¿ves? Que se han chupado, todo lo que le pasa por los lados, ojalá trabajaran, se dedicaran a trabajar, se dedicaran, a generar puestos de empleo, verdaderamente, atendidos, sus trabajadores, y sus trabajadoras, se preocuparan, el que tenga, a bien producir servicios, servicios de calidad, el que tenga, a bien generar alimentos, alimentos de calidad, con reglas claras de juego, que eso, va a permitir, atender el mercado de exportación, ojalá, ojalá, a veces nosotros mismos, nos ponemos traba, y esto tiene mucho que ver, con el momento actual, hay leyes, que eran muy buenas, eran muy buenas, cuando, estábamos en otra situación, ante la situación, actual de nuestro país, requerimos leyes, que sean capaces, de dinamizar, la economía, de acuerdo a las condiciones, actuales que tenemos, en este momento, y el presidente, en eso ha apuntado siempre, con precisión, más de uno, yo te recuerdo a Pedro, la ley antibloqueo, no, estaban entregando al país, ¿cuál está entregando al país? ¿Dónde? No entienden, que aquí hay 30 millones de venezolanos, que necesitan ser atendidos, que tienen hogares, que mantener trabajadores y trabajadoras, ¿cómo lo mantienen? con la palabra nada más, eso es imposible, comandante Chávez, hacía alusión, algo que aparece en la Biblia, creo, que no, no solo de pan, vive el hombre, con el ser hombre, y la mujer, se necesita el pan, pero otras cosas también, otras cosas, uno es el trabajo digno, los ingresos dignos, merecidos, por los trabajadores, y los trabajadores, pero es que el sector privado, ha estado siempre invitado, a participar, jamás, los hemos dejado por fuera, no, lo que ocurre, que el sector privado, alguien le metió en la cabeza, que ellos debían gobernar este país, como lo gobernaban antes, es otra cosa, Hugo, tú puedes revisar, quién eran los ministros de finanza, de este país, en la cuarta república, quién los ponía, en consecuencia, quién gobernaba el sector finanza, el presidente, no, no, eran los sectores, aquí hubo, los medios de comunicación, hubo, vetaron a un presidente, presidente, Luis Herrera, no podía salir en televisión, ni en radio, ni en ningún medio, porque Luis Herrera, prohibió con una ley, la propaganda de cigarrillos, y de licores, ¿quién mandaba, el presidente o los medios? Los medios, entonces siempre hemos estado, siempre hemos estado a favor de todas las iniciativas, la privada es una, es una, pero no es la principal, ni es la única tampoco, ahora, esa iniciativa, como está contemplada, pues, para las leyes, la iniciativa de ley puede tenerla, desde tres diputados, que se reúnen, varias la hemos presentado nosotros, y la presentamos, pero el presidente también tiene la iniciativa de ley, y es una iniciativa del presidente, preocupado, por actualizar el marco legal, a la situación actual que tenemos, nosotros en este momento, Bob Menéndez, es un delincuente, o sea, mira, que Estados Unidos, hoy, se dé cuenta de lo que ha hecho Bob Menéndez, toda su vida, nos habla, de cómo funcionan ese, esas instituciones en los Estados Unidos, ¿a quién sorprende, que Bob Menéndez sea un delincuente? Eso es Bob Populi, y como Menéndez, ¿tú crees que anda solo? No, eso va a llegar hasta, ¿cómo se llama este señor? Narcorrubio, otro delincuente, que han utilizado la política, solo para provecho personal, viven, a pesar que dicen que en Estados Unidos, estaba autorizado el lobby, ¿verdad? Y pagan el lobby, en algunos sitios, no, eso no, eso cobran por lobby, cobran por otras cosas. ¿Lo irán a sancionar? No sé, porque ese señor le sabe muchas cosas, un gentío, ¿no? Y han hecho negocios con él. O sea, habría que ver, si recibe algún tipo de, de sanción por, por los, delitos que está siendo acusado, en este momento, acusado en este momento. Ahora, eso no es lo único que ha hecho ese señor. Para nada. Te lo garantizo. Y ahí va a salir una cantidad de gente, eh, señalada. Venezuela, yo no sé, si esto es, ya esto es, es una ley de urbana, ¿qué le dicen a la cosa? Pero el que se mete con Venezuela, se seco, yo no sé, yo no sé si, si eso es verdad. Pero el que vuelan, vuelan. Mira, ¿eh? Senador Bob Menéndez, no renunciará, y dijo que el oro y los dólares hallados en su casa, eran ahorros. No confía este señor en el sistema bancario de Estados Unidos. Por eso, no confía. Para el pago diario, pues. Gracias, compañero. La tercera y última pregunta, la realiza Ilene González, por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. El candidato a la primaria, César Pérez Viva, ha dicho que existe una confabulación por parte del gobierno hacia las primarias. Asimismo, ha manifestado que los candidatos lo único que desean es que se le garantice la seguridad y el uso de las instituciones educativas, sin que el CNE decida sobre las elecciones internas de la oposición. Cree usted que el acercamiento que existió entre la Comisión Nacional de Primarias y el CNE no fue respaldado por algunos candidatos. En otro punto, entre las autoridades del CNE hay un militante de Acción Democrática y otro de Un Nuevo Tiempo. Cree que la participación de estos militantes demuestra que el gobierno cree en la trayectoria de los partidos. Y por último, María Corina Machado ha asegurado que sobre el tema del esequivo es solamente mentira. Y asimismo, a su juicio, ha dicho que el gobierno nacional es el único responsable sobre la integridad del territorio. ¿Qué afirmaciones puede dar al respecto? Gracias. Voy a empezar de lo último. Ella no se tomó una foto por allá, era puro turismo, pura charla la foto. Yo la vi que llegó allá en una... y puso un pie así como Cristóbal Colón. Faltó la... la cruz nada más por lo que le faltó. Hace poco lo hizo, reclamaba, ¿verdad? Ellos sí lo pueden hacer. El gobierno y el pueblo de Venezuela exige, exige que se defienda el territorio de Venezuela. Y ella dice que no ahora. Pero uno no se puede poner a discutir con esa gente. Perder el tiempo. Está demostrado. Ellos no obedecen a los intereses de la patria. Hay que remontarse a documentos de hace del siglo... ¿Qué fue el siglo qué? ¿19, verdad? ¿19? Donde familias adineradas de Caracas, los machados, machados, ¿me suena ese apellido? Entre otros, pagaban al gobierno británico con la entrega de nuestros equipos para que los liberara del terrible mal que había en Venezuela de quienes lo gobernaban. Y te pagamos como ese sencillo. Son los mismos. No, son los mismos. Ahora, esto tiene que servir para concientizar a los venezolanos y las venezolanas quienes en verdad aman esta patria y quienes no. De los miembros del CNE, no. Una de las condiciones, fíjate, la persona del CNE, para ser parte del CNE tienen que renunciar a su militancia política. ¿Qué renunciar? Que fueron en algún momento de un partido es otra cosa. Que fueron. Algunas personas vinculan con un partido de oposición, es probable. Pero ellos tienen que demostrar ante el CNE el equilibrio mínimo necesario. Y eso es lo que pedimos. Que haya un equilibrio mínimo necesario. Que no se utilice el CNE sino según lo que está establecido en nuestra constitución y en las leyes, pues. Yo tengo mucha confianza en la institución porque es una institución que nuestra querida compañera Tibisay Lucena que partió, Tibisay Lucena la dejó con unas bases y una estructura muy sólida. Muy sólida. Con trabajadores y trabajadoras que saben el trabajo que tienen que hacer. Que queda demostrado que ese CNE es el mejor CNE del mundo entero. que queda demostrado que para ganar elecciones ante el CNE lo único que se requiere es votos. No gritos, no plata, no influencia, no hijos de papi y mami sino los votos. El comandante Chávez fue ante esa institución. ¿Y por qué ganó el comandante Chávez? Venía a voto. Y listo. Entonces que ellos no, ellos no, ellos no asumen la institucionalidad cuando pierden, solo cuando ganan. Cuando ellos ganan se quedan callados y cada vez que pierden salen corriendo a atacar la institución. Esa institución, el CNE ahorita está siendo atacado por sectores de esos que van a la primaria. como que se les olvida que las presidenciales la va a hacer ese CNE. ¿No la va a hacer la OEA? No, 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 no. ¿No la va a hacer la ONU? No, 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 no. ¿No la va a hacer Estados Unidos? No, 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 no. La va a hacer ese CNE con el REC que tiene, con las máquinas que tiene, con los trabajadores y las trabajadoras que tiene. Nosotros no somos, no vamos a estar tutoriados, no, en elecciones en Venezuela. Que se mueva la ONU a hacer las elecciones en Venezuela. En Venezuela, no. Entonces dan un tiro en el pie. Yo utilizaría ese sistema practicado como se vota. Lo utilizaría. Ah, pero ellos tienen un gravísimo problema, no tienen votos. Y como dijimos, la mayor demostración de los problemas que tienen es en esas peleas internas. Hay gente diversa. Uno pide CNE, este pide CNE, ¿cómo es que dice esta señora? Uno pide CNE hasta el final. Este pide CNE hasta un poquito. Porque solo las escuelas. Hay unos que no quieren saber nada del CNE. Hay otros que dicen, bueno, préstame la data, préstame todo, préstame las máquinas, pero no me dejen las cartagüeyas. Que ya va, si el CNE aparece es el CNE, el CNE pone la regla. Eso no es a gusto al cliente, pues, es lo que quiero decir. Además, un sistema, es un sistema, no es un pedacito por aquí. Ellos quieren desmembrar un sistema para ponerlo al servicio de un sector en particular. No. Ahora, ocurre que con esto de las primarias de ellos, yo aparezco en esas listas para votar. no es una pena con mi familia que aparezco y mucha gente de aquí aparece. A lo mejor todo aparece también en esa lista que ellos sacaron sin pedirle permiso a nadie, utilizando el nombre de unos venezolanos y venezolanas. Pero bueno, así son las cosas. César Pérez Viva, César Pérez Viva, paisano de Freddy Bernal, de allá del Táchira. El bebé no tiene vida en esa primaria pero de ningún tipo. Por ahí salió, a mí me mandaron una cosa de, como que fuera una carrera y dice, no creemos. Como que fuera la Gaceta, ¿sabes lo que dice? No creemos, no tiene chance César Pérez Viva. Hay otro subido de lote, hay unos inhabilitados y el que está inhabilitado no vale para ningún juego. No vale para ningún juego. ¿Y qué? Creo que te respondí. Todo. Gracias, Ailén. Bueno, compañeros, compañeras, saludos a todas y a todos. El día jueves está convocando el señor Pedro Infante. ¿Jueves, verdad, Pedro? Jueves, el cafecito militante. Todos los cafecitos militantes en Venezuela sobre el tema principal nuestro es equipo. Debe haber récord, vamos a batir récord ese día, el cafecito. Récord de, de, de participación y de actividades del cafecito militante. Y nosotros seguimos en la marcha. El día domingo, día domingo, es el aniversario del vil asesinato de nuestro Robert Serra, nuestro querido Robert Serra. La JPSUV tiene una serie de actividades para recordar ese triste momento donde sectores de la derecha venezolana utilizaron sicarios y delincuentes colombianos para asesinar a un gran joven, a nuestro Robert Serra. Desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, le decimos a todos los venezolanos, pase lo que pase, nosotros venceremos. Y el que está inhabilitado no va, el que va es Nicolás. Buenas tardes a todas y a todos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela expresó que la defensa del territorio de este equipo es un tema patrio. Además, convocó al pueblo venezolano a participar de forma protagónica en el referéndum consultivo. En la jornada además se destacó que las oposiciones acudieron al CNE porque reconocen la democracia. Reconocen la democracia y con respecto a la operación liberación se informó que es una política de paz y de respeto a los derechos humanos la que ha promovido el Estado venezolano y por eso se acompaña a todo lo que se realice. Es la información y con ella retornamos. Adelante. Bien, agradecemos a Melanie Castillo en la cobertura de la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que se desarrolla todos los lunes en la vocería por supuesto de su primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón que es fija oposición de la organización política con respecto a temas del acontecer nacional e internacional y además de conocer el cronograma de actividades de esta organización política durante los próximos días. Con esta información llegamos al final de este contacto informativo quédese con nosotros porque ya en pocos minutos tiempo deportivo tengan ustedes una excelente tarde.